como sabrán, buscaba ciertos días cambiando de tema radicalmente tenemos tantísima información que nos da para recopilar todo esto de una manera más rápida en este segmento del video en esta ocasión tenemos el Tocho un poco, un chabrochón, así como Tutti Frutti desde Marvel, DC, cine en general, series viene lo de The Last of Us, viene lo de Bruce Lee señores, que no me imaginaba que iban a hacer una nueva ya han hecho varias biopics de Bruce Lee pero ahora la quiere hacer un director ganador de múltiples Oscar aunque no me gusta la idea del payolazo pero bueno, tenemos mucho chismosón, a mí me gusta mucho Bruce Lee entonces me parece increíble que exista una nueva película pero no me gusta mucho, como lo quieren hacer, se va a enterar ahorita ya inmediatamente, así que vámonos a la información como sabrán, se anunció que el famoso director que no ha ganado uno, creo que son tres Oscars los que ha ganado Ang Lee, que sabrán que él dirigió la chingosísima película de Hulk y también Brokeback Mountain ahora anunciaron que se va a encargar de una nueva biopic porque no es la primera que se ha hecho de Bruce Lee y bueno, también se basará en la vida de Bruce Lee pero, aquí viene el pero protagonizada por el mismo hijo de Ang Lee que se llama Mason Lee y bueno, la producción corre a cargo de madres de Sony chinglas, pero bueno, Ang Lee es buen director ya veremos y se espera estrenar en diciembre del 2024 para obtener nominaciones a premios del 2025 sí, yo veo al hijo de Ang Lee y digo no mames digo, no mames wey no se parece ni mendiamentadas de madre a Bruce Lee Bruce Lee tenía un físico increíble no sé, yo he visto fotos del hijo y digo no mames wey está bien que sea tu hijo ¿a poco no se parece a Manzanero? ahora ya Ang Lee se parece igualito, cabrón entre tú y yo no hay nada personal ándale, ¿no? ya se parece, cabrón no mames esto es el típico caso de ah, yo quiero que mi bendición triunfe y lo voy a poner como protagonista de mi nueva película ¿y qué va a ser, señor? va a ser Bruce Lee no, no mames no, pero bueno igual Lee se pone mamadísimo pero pues no usar el CGI ojalá CGI en todo no lo sé, ya vamos a ver pero el chiste es que desde que veo que está el hijo digo no, no mames a ver qué pasa total a pesar de que la expectativa por Avatar 2 Way of Water no es tan alta como se esperaba o sea, ya están los boletos en preventa y se ha vendido pero ellos esperaban algo como No Way Home que se derrumbara el universo de la venta de boletos pero no ha pasado de igual manera James Cameron mencionó que desde ya está trabajando en las entregas 6 y 7 que esto está prácticamente en contra de lo que había dicho antes de que decía que si no la veían todo iba a cancelar todo ya estaba como muy eufúrico el señor ahora salió totalmente lo contrario muy pacífico yo creo que no se había tomado sus pastillas de pasiflora yo creo su licor de papá Antonio pues ahora ya muy tranquilo dijo que si iba a ser la 6 y la 7 y bueno que él tiene la idea imagínate madres de que tengamos proyectos de la franquicia de Avatar nuevos proyectos por al menos 10 años a partir de ahora madres 10 años ni que fuera el MCU cabrón ni que fueran superhéroes ¿no? pero si ya tiene muy avanzadas las demás es que ha trabajado ¿cuánto? 13 años no recuerdo cuánto pero si un chingo y ya están súper avanzadas la 3, 4, 5 hasta ahí se quedó pero ahora dice que como estas ya están avanzadas las que acabo de mencionar hasta la 5 ya quiere trabajar en la 6 y en la 7 quizás si no están hechas entonces está loco ya veremos yo creo que primero tiene que asegurarse de que haga dinero ¿no? y ya después nos aventamos a lo demás es lo que te dijo Disney pero bueno también se le preguntó a James Cameron que si ve viable la idea de hacer una serie de Avatar eso le preguntaron pues porque como están de moda las series ¿no? y este mencionó que no sería posible al menos hasta que termine la saga de películas que él estima que duraría esos 10 años que acaban de mencionarse sí o sea ya tiene todo planeado para 10 años madre santísima entonces dice pues como yo tengo mi plan no pretendo salirme del plan además de que tendría que haber la tecnología una mejor tecnología para que pudiera existir la serie y esto me viene de vuelta a la mente que probablemente las secuelas se lancen con el 3D sin lentes si eso llega a funcionar como ellos se sumen y que se haga un mega hit como me imagino ya lo está creyendo eventualmente habrá estos tipos de proyectores especiales para las teles o para los cuartos donde hay una tele una pantalla grande para que se vean 3D sin lentes pero eso tendría que pasar añales eso no sería mañana unos 7 años o más entonces por eso él menciona no pues tendría que ser este pues cuando haya mejor tecnología entonces eso me imagino es en referencia a esos proyectores que la verdad ahorita ni siquiera los está lanzando o sea los va a quedar Disney no sé cuántos años entonces ya vamos a ver pero el chiste es que pues él ya está ambicionando todo el futuro y todavía ni sabemos si le va a pegar ya veremos total al parecer Amazon si Amazon Amazon Video Amazon Prime le terminó ganando el trato de adquirir las animaciones de Warner Animation a Netflix ellos habían estado haciendo el deal desde hace tiempo pero Netflix de repente les quiso pagar menos y ya ven que Warner está a mí con que me dé más lana me voy así como no les cuento como quién pero bueno así como una pirueta originalmente la antes menciona decir Netflix se iba a quedar con estos contenidos ya habían hablado la película esa de Batman de Batman es como se llama Caped Crusader y también se iba a quedar varias series pues ándale pues que se los terminó chingando Amazon y ahora Amazon se va a quedar con todo ya se cerró el trato y incluso hasta con esta película de Batman Caped Crusader también no es película es serie es serie ya me acordé también se la va a quedar sí ¿por qué? porque se ha dado cuenta Amazon Prime o bueno sí Amazon en general pues que mucha gente ve el contenido animado en su plataforma muchos entonces dice bueno pues si eso funciona bien y yo lo puedo conseguir por un precio pues aceptable pues claro que lo voy a adquirir y bueno ofreció más dinero que Netflix y bueno se va a quedar con todo curiosamente eso no quiere decir que se vayan a quitar de HBO Max cabe aclarar aunque se rumora que van a lanzar una nueva aplicación que va a ser únicamente de animación y se llamará Cartoon Network y Warner Animation algo así se rumora que van a quitar estos contenidos de HBO Max ¿no? para hacer algo parecido a lo que existe en Crunchyroll pero no estamos seguros que va a pasar o a menos de que eso ya no vaya a suceder porque ya vendieron la licencia esas licencias ya veremos pero bueno el chiste es que Amazon se hizo con todo esto y está bien que haya más oportunidades de poder ver todo este contenido en distintas plataformas de streaming total según Hugh Jackman él ya no pensaba volver a interpretar Wolverine a lobesno aguja dinámica a guepardo Tetonia a guepardo ¿cómo se llamaba lobesno aguja dinámica que más falta Logan y no me acuerdo más cómo se llama pero bueno él dijo que ya pensaba que nunca más iba a volver a interpretarlo y no fue sino hasta que vio el trabajo de Ryan Reynolds que es su super compa como Deadpool y ve la relación de estos personajes en los cómics que dice madres ¿no? pues si me hubiera gustado formar parte de eso dijo Hugh Jackman y le dice a Ryan Reynolds pues regresa cabrón te han estado pide y pide que regreses y bueno debido a esto decidió ¿no? porque van a realizar el proyecto juntos y por ese motivante decidió regresar aunque él ya no lo iba a hacer ¿no? entonces está curioso yo ya sabía que lo habían negociado desde hace años pero recuerdo que desde mucho antes le había pedido Kevin Feige que regresara y no quiso y esto sucedió hasta que bueno lo planeó directamente con Ryan Reynolds y así es como se concretó o sea no lo pudo convencer Kevin Feige lo terminó convenciendo Ryan Reynolds curiosamente total hablando de Deadpool 3 si al parecer este personaje si Deadpool será el culpable de que el universo perteneciente a la Tony Century Fox si ya saben esas películas bodriosas o de los de los van a dejar de existir como sabe ya se había filtrado esta idea que tiene Kevin Feige la idea de Kevin Feige para deshacerse de todos estos personajes porque no quiere que el público lo siga recordando y que se lo siga pidiendo entonces este quiere hacer un borrón para que lleguen los nuevos del MCU entonces esta idea se había dicho que iba a formar parte de Secret Wars y Dark Knight Dynasty pero al parecer ahora podría realizarse directamente en Deadpool 3 o sea que sin querer queriendo Deadpool va a borrar esos universos pues sin querer queriendo así como echado entonces tiene más sentido debo decirlo porque se sabe que se cruza de repente con Loki entonces y con lo que está pasando en la serie de esto de los múltiples líneas alternativas etc entonces es muy probable que ahí conecten lo sucedido después de Deadpool 2 y todo lo que este güey movió y terminó eliminando entonces esa escena poscreditos les ha beneficiado mucho a futuro de lo que planean hacer sin duda alguna total al parecer la película de Shazam 2 omitirá algunos de los chistes que bueno de los chistes malos que se han mostrado en los tales por favor gracias gracias Dios esto porque mucha gente se quejó de estos y mencionan y mencionan yo que está mal puesto aquí y mencionar y mencionan que esto es lo que hacía mala a la primera entrega sin duda alguna para mí era insoportable los chistes chafísimas de 2 pesos yo sé que evidentemente esos chistes están impuestos allí para que le gusten al público más joven es un tipo de chiste muy simplón pero pues no mames no toda la no toda la gente va a pensar igual y si era como demasiado infantil la primera Shazam yo dije bueno ojalá la 2 omita esto pero madres ves el trailer y dices tú chinfla a su madre el chiste de que ay si que dijo el cabrón dijo ay me encanta ser un superhéroe ay me encanta ser esto como tortuga ninja no no mames no le aventé una camioneta un dragón pendejo no terrible cabrón no y luego lo de rápido y furioso no yo es toda la familia ay cabrón pero bueno según el director contestó y que muchos de estos chistes ya no están en la versión gracias a dios en la versión final de la película vamos a ver si es cierto ojalá pues total todo parece indicar que se realizó una nueva transmisión de prueba de la película de The Flash si otra más madre esta película la han probado más que a tu prim más que a cualquier cosa esta aún no tenía los efectos terminados de hecho prácticamente sigue siendo un work print no tiene grandes cambios todavía ni las escenas que supuestamente se filmaron recientemente pero bueno no sé por qué la habrán probado otra vez y el resultado cuál fue igual súper bueno a toda la gente le gustó a todo el público le agradó y eso que no era un público que conozca de cómics si la probaron en un rancho en un pueblito acá fueron al pueblito y le vamos a poner una película ay qué bonito ah chingosa ese cabrón es bien rápido que es speedy gonzález sí es speedy gonzález no no es cierto pero ah pues actuó chingona el muy morro ese sí 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 señor le gustó sí está buena está buena está chingona y los pinches batman están chingones ese batman yo lo vi de niño el batman ese del burtón ese sí es el quitón el quitón y así le gustó a la gente sí es que hacen pruebas con todo tipo de público y al parecer y al parecer esta prueba fue así como de pues a ver si le gusta esta gente y si le gustó entonces eso quiere decir que la película puede gustarle a todo tipo de público eso es una cosa muy positiva total la serie de The Last of Us ya comenzó con su promoción masiva y liberaron algunos pósters promocionales que se ven de la chingada pues casi casi cara al parecer esperan mucho de este show en serio queriendo quedarse con todo el público que solía ver The Walling ándale cabrón que es The Walling Dead cabrón The Walling que será Walling The Walling Dead cabrón The Walking Dead madres cabrón sí ya están el 15 de enero pues sí se acabó se acaba de terminar Walking Dead ya vienen 20 series más o sea no mames pero sí son muy listos se parecen de hecho a mí desde un principio les voy a decir la verdad cuando salió el primer The Last of Us decía esta madre es un copy paste de The Walking Dead en versión videojugal videojugal videojuego pues tenía el mismo tono el mismo ambiente ¿no? sí muy parecida y siempre me ha parecido un plagio de The Walking Dead y ahora que hacen una serie de esto siguen quedarse con el público de The Walking Dead es como súper ridículo pero sí y bueno a ver qué pasa mucha gente dice que no tiene sentido porque si es igual al juego pues qué caso tiene si ya lo jugaste pero güey no nada más tú la vas a ver la va a ver gente que nunca ha jugado el pinche juego y son un chingo entonces ahí está el público es lo que están buscando un público más genérico no tanto tú que ya te aventaste hasta el remake que acaba de salir hace como dos meses entonces pues a ver qué pasa a mí no me gusta la calidad debo decirlo y eso que la dirige el güey de Chernobyl pero es como no esa que pusieron la niña que pusieron no me da miedo cabrón me recuerda a Gollum y el este de Pascal no es como la versión de Doctor Simi del original cabrón no pero bueno la vamos a ver a ver qué pasa pero bueno pues aquí aquí no termina bueno díganme usted al respecto aquí termina la información pero qué opinan les emociona que Amazon se quede con animado de Warner creo que es un muy buen lugar para tener las animaciones ya que pues le han batallado para poder realizar lo que ellos quieren seguir haciendo de animaciones le han batallado con lo de ay cómo se llama lo de Invencible y otros proyectos que tienen porque como no tienen estudios propios de animación quieren comprar estudios de animación entonces no sé si parece ser que también va a comprar los estudios de animación de Warner ¿creen que la serie de las dos resulta exitosa? pues ojalá ojalá por el bien de ellos la verdad yo siento que se ve muy chafa pero pues hasta no ver la calidad no ver ya la realización en pantalla porque han sido demasiado cautelosos no han salido casi nada nada de trailers muy poquí y lo que se ve el trailer es muy poquito curiosamente pero la calidad no me agrada no se ve muy bien que digamos pero bueno vamos a ver igual y nos sorprende igual está perrona igual es entretenida no puede estar peor que Halo ¿verdad? no puede ser no es que Halo no mames se pasaron de virucha pero bueno a ver qué pasa aquí este ya falta poco bueno en enero estrenan les voy a decir algo en enero estrenas todo lo más jodido del mundo en serio así es y me parece muy raro que se esté estrenando en enero pero bueno a ver qué sucede lo más jodido ¿Qué es lo que está pasando?